El mundo no es lo que veía Desde la ventana de mi cuarto En el verano del 78 Vi una nube que crecía Y mi infancia que se iba Fui de Managua hasta Tijuana Buscando al norte una esperanza Llegué a la tierra prometida Aprendí otro idioma Comencé otra vida Crecí en las sombras del silencio Fui un ilegal con miedo Sin papeles y sin dirección Desde los 15 años soy el extranjero No soy de aquí ni soy de allá Entre mi gente soy la voz que vive lejos Pero jamás voy a olvidar Esos amaneceres bellos de Somoto Los juegos en la calle real Mi primera novia Y mi identidad Vivo marcado por tres franjas Son dos azules y una blanca Por donde voy llevo mi patria Viva donde viva Yo me siento en casa Hoy tengo un hijo y no quisiera Verlo pasar esa experiencia Si un día no hubiera fronteras Creo que mi historia No se repitiera Crecí en las sombras del silencio Fui un ilegal con miedo Sin papeles y sin dirección Desde los 15 años soy el extranjero No soy de aquí ni soy de allá Entre mi gente soy la voz que vive lejos Pero jamás voy a olvidar Esos amaneceres bellos de Somoto Los juegos en la calle real Mi primera novia Y mi identidad ¡Oye! ¿Cómo olvidar al barquito de papel Flotando sobre el río de la calle? La guitarra del abuelo Carlos Las peleas de gallos del abuelo Camilo La pulpería de la mamá Elsa El almendro de Ondela Tere Y las canciones de mis tíos Nunca voy a olvidar Desde los 15 años soy el extranjero No soy de aquí ni soy de allá Entre mi gente soy la voz que vive lejos Pero jamás voy a olvidar Pero jamás voy a olvidar Esos amaneceres bellos de Somoto Los juegos en la calle real Mi primera novia Y mi identidad ¡Oye! ¡Esto es para mi gente! ¡Esto es para mi gente! ¡Uuuh! Mi primera novia Y mi identidad Y mi identidad ¡Oye! ¡Uuuh! Gracias ¡Esto es para mi gente! ¡Esto es para mi gente!